Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Roberto de la Vega. Bienvenido, amigo. Me vas a presentar esta moda para mamás jóvenes, para mamás a lo mejor ya, a lo mejor que tengan ya más edad, pero la moda es para todas. Bienvenido. El mejor regalo que podamos hacer a una mami es regalarle moda. Totalmente. A ella le encanta. A ella le encanta, es algo que le vas a atinar. Y quiero que vean la selección que hemos hecho, que hemos hecho selección para todo tipo de mamis y mamacitas. Así que le voy a pedir a Fer, preciosa, que nos presente lo primero. El tejido de punto llegó y se quedó. Y ahora lo estamos usando en verano. Y es algo que realmente es muy bonito. Como puedes ver, es un tejido de punto. Está súper en tendencia. Y fresco, ¿eh? Fresco, sí. Oye, esto se usaba hace mucho y ya está volviendo. Y ya está súper padre, porque es una moda que me encantó por allá de los noventas. Y es muy cute. Sí. Y es algo que puedes usar mucho. Qué bonito se ve. Los colores en tendencia, ya sabemos, van los fuertes, que en este caso es el verde y el azul. Y los huesos, ¿no? Muchas gracias, Fer, preciosa. Oye, combina perfecto con los ojos. Qué barbaridad. Ay, sí. Miren esto. El fresco. Esto es elegancia. En un rayón que hace que lo abraces, porque es un rayón suavecito, bonito en esta tela, tenemos este conjunto de dos piezas. Lo armamos dentro de la tienda. Parece vestido. Sí, parece vestido. Sí. El ensamble tan perfecto, tan elegante y tan bonito. Me encantó. Muchas gracias, Aileen. Me encanta este otro. Y miren esto. Qué bonito. Es un estilo muy, muy liss, ¿verdad, Liss? Muy liss por las bermuditas. Me encantan los shortsitos y bermuditas, porque eso te queda con todo. Son muy prácticos. Son muy prácticos. Y además de que son muy prácticos, están en tendencia. Lo vas a usar como un básico. Es importante regalar básicos, porque hace que nuestra mami, su guardarropa, se multiplique. Sí, claro. Lo que no le complique es el que, bueno, ay, este short, nada más me lo puedo poner con una cosa. Sí, claro. Y hasta para invierno puede funcionar. Claro. Con botas o algo así. Y el estampado de la blusa con la manga que está en tendencia tiene cinco o seis colores para combinar. Claro. Así que es tremendamente combinable. Gracias. Oye, es que ahora necesitamos guardarropas inteligentes donde digas con un básico que le puedo cambiar la blusa. Varios juegos. Muchos lujos. Y conjuntos como este, que vamos a presentar con Johanna, que están realizados en fresco algodón a rayas, que siempre van a ser clásicos. Este también es blusita y short, ¿verdad? Es, exactamente. Esas bermudas las he visto en tendencia a cañón. Muchísimas. Sí, muchísimas. Me encantan. Las usamos mucho. Cómodas. Son prácticas. Cómodas, ajá. En lo personal, yo utilizaba un poco más rabonas, pero esto ya se me hace mucho más práctico. Sí, claro. Y más cómodo para andar así. Más cómodo. Sí, súper cómodo. Qué padre. Muy bonito. Muchas gracias, Johanna, preciosa. Me encanta que nos estés presentando. Para la mamá y a lo mejor también para la hija. Claro. Porque obviamente la mamá es la que dice, oye, yo quiero y bueno, ¿por qué no le compro también a mi hija? Miren estos colores. Te lo roban, Anastasia. Te lo roban así. A mí se ve. Claro. El verde esmeralda es tan súper tendencia y aquí combinado con todos los acuas en colores fríos hace que sea un conjunto fresco muy elegante. Me encanta. Este conjuntito me gusta como para ir al festivalito con los niños. Sí, o para el festival del Día de las Madres. El clásico que todas las mamis deben tener. Deben tener y que debe estar y que debe formar. Claudia, te ves preciosa con ese conjunto. Me encanta. Como estoy segura se va a ver tu mami, se va a ver tu abuelita. De verdad, está increíble y son opciones que si les digo el precio de verdad, no me lo creen. Qué bonito. Ya lo vi. Ya estamos viendo las etiquetas. Estamos impactadas. Me encantan, me encantan. Como lo mencionas, el color es un color que hasta te da para arriba. Sí, claro. Te levanta la banda. A las mamás les hace mucho bien el color. Vense guapas y sentirse guapas. Eso está realmente muy bonito. Como pueden ver, es una colección fresca. Tiene de todo tipo de los estilos. Tiene para cualquier estilo que tú seas de persona. que tú seas de la biología Entonces,